el partido se dio bien conseguimos la victoria que era lo importante y bueno ante circunstancias como las que tuvimos el otro día de lesiones en ese puesto bueno el míster puso a pau que en ese momento lo vio va a ponerlo a él y bueno yo creo que más que que cumplir creo que hizo un trabajo muy muy bueno y bueno salió todo bien como dices tú se hizo buen partido se se compitió bien y lo más importante es que ganamos que llevamos cuatro partidos seguidos sin conseguir la victoria y bueno nos hacía falta y muy contento por todo si está así esta semana jugamos el lunes y la verdad que sí que tenemos una semana larga de entrenamiento pero pero bueno hay que pensar que que es la última semana de trabajo antes de la vacación hay que hay que entrenar fuerte hay que intentar de de llegar bien lo mejor posible al partido como como estamos haciéndolo estas últimas semanas y nada y ya después pensaremos en lo que venga después hombre la verdad que por el escenario y tal un partido especial porque bueno un campo bonito en el que que vamos a jugar y bueno después el rival bueno parece que sé que un rival que todavía no se ha acoplado bien a la categoría pero pero todos sabemos que que un filial es muy peligroso que si tienen el día son jugadores de mucha calidad que tenemos que estar muy atentos y y bueno queremos irnos bien de vacaciones queremos sacar un buen resultado y estamos trabajando esta semana para ellos podemos terminar muy bien la primera vuelta mientras más asumimos mejor porque bueno el objetivo vamos teniendo cada vez más cerca y cuanto antes lo consigamos muchísimo mejor para para todo para la tranquilidad para todo y bueno si lo conseguimos pronto porque no esa ilusión de intentar de hacer algo más pero por lo ahora mismo lo primordial es eso llegar a los 50 puntos y estar tranquilo hicimos muy buen partido tanto defensiva como después supimos manejar muy bien los tiempos del partido cuando nos fuimos perdiendo supimos ir a por el partido sin volvernos locos para darle opciones a ellos y creo que que eso fue vital también cuando nos ponen por delante también subimos manejar el partido tuvimos la pelota tuvimos momentos en los que para mucho el partido yo creo que eso igual nos ha faltado en otros en otros pero pero bueno este sería así estuvimos bien y lo dicho antes muy contento por el resultado y por haber jugado también bueno no sé no sé yo creo que sí que es verdad que bueno que sabíamos que son jugadores muy peligrosos que teníamos que apretarle mucho tenemos que presionar porque bueno tienen jugadores de mucha calidad arriba y por banda y igual sí que se vio que que íbamos a presionar algo más arriba pero bueno yo creo que la línea es la misma en todos los partidos queremos ir a presionar queremos ir a que no esté incómodo el equipo contrario y yo creo que se está trabajando bien en ese sentido estamos recibiendo pocos goles estamos en esa línea buena y bueno hay que seguir así sí igual eso yo creo que le está costando mucho trabajo meter goles que igual es lo que le puede faltar sí que es verdad que también está recibiendo muy pocos yo creo que son segundo tercer equipo menos goleado de la categoría y eso quiere decir que que el bloque y el trabajo defensivo los lo hacen bien y que están ordenados pero sí que es verdad que igual le falta esa chispa esa arriba que de meter goles o de rachas de goleadores que ahora mismo no lo tiene y bueno esperemos que siga una semana más así por lo menos sí está claro que jugar un estadio como samamé nuevo samamé nos motivará más y está claro que es un escenario bonito para para intentar de allí sacar algo algo positivo como te he dicho ante la vacaciones y bueno estamos ilusionados por jugar en ese campo y por sobre todo por intentar sacar un resultado bueno no creo no creo que cuando son partidos así separados de distancia una semana a otra no no importa yo creo que nos tenemos que acoplar aquí los que mandan son las televisiones son las que ponen el horario y bueno sí que es verdad que jugar un lunes se hace raro porque se hace en la semana muy larga de entrenamiento pero pero bueno estamos aquí para lo que nos mandan y no nos queda otro